Ahora nos acompaña en el estudio Manuel Israel Ruiz, experto en temas de seguridad social, para analizar la crisis económica que afecta al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Bienvenido Manuel, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por estar aquí compartiendo con la sociedad nicaragüense con ustedes un tema tan importante para el país. Veamos antes Manuel las declaraciones que dio el presidente del COSEP esta mañana. Hay que resolver el tema de la sostenibilidad del seguro social. Aquí hay miles de nicaragüenses que ya están con una pensión y hay otros miles que ya estamos con la suficiente semana adquirida para tener a futuro una pensión y estamos otros tantos que están aportando para tener a futuro su pensión y en este esfuerzo tenemos que asegurar esa sostenibilidad, pero lo tenemos que hacer compartiendo costos y esto no puede hacerse tratando de que los costos caigan nada más de un lado. Aquí hay tres sectores que tendrán que pagar costos y estoy hablando incluyendo el sector privado porque estamos conscientes después de lo que hemos conocido de la información que nos ha transmitido el Fondo Monetario y la información ya actualizada que también tenemos de parte de las autoridades que hay que compartir costos de parte del sector privado pero lo vamos a compartir de forma que tanto el sector privado como los trabajadores como el gobierno los tengamos que aportar y para nosotros lo importante de esto es que se haga sin perder de vista lo más importante que es el crecimiento económico que se tiene que sostener y se haga también sin buscar que nos volvamos un país prácticamente informal. Para nosotros el desafío no está en ver hacia atrás, el desafío está en cómo le damos sostenibilidad a ese proceso que se ha venido alcanzando durante estos años. Efectivamente, por supuesto, Nicaragua tiene un crecimiento de 5.2% en estos años. Bueno, Manuel, esa es la explicación que dio esta mañana el presidente del COSEP. En los medios de comunicación se ha informado sobre reuniones, acercamientos entre la cúpula empresarial y el gobierno del presidente Daniel Ortega y instituciones del gobierno para encontrar una salida, una reforma o posibles soluciones a la crisis de la seguridad social. Usted como experto en el tema, ¿qué conoce? ¿A qué posibles soluciones se puede llegar? Bueno, en primer lugar que a ese nivel de reuniones entre los funcionarios del Banco Central y los empleadores me supongo que representados en el COSEP, a ese nivel no hay ninguna posibilidad que el problema de la seguridad social se pueda resolver en Nicaragua. No hay en ninguna parte del mundo donde un problema del seguro social se haya resuelto con unos funcionarios públicos y con una parte de la empresa privada. Consideramos, en el caso de Nicaragua, hay más de 2.200.000 personas que están íntimamente vinculadas directamente con el seguro social. Tenemos más de 900.000 asegurados cotizando. Cada asegurado tiene 1.75 beneficiarios, hijos menores de 12 años o compañeras o beneficiarias en estado de embarazo. Tenemos 220.000 pensionados. Tenemos más de 700.000 asegurados que tienen derecho adquirido o en vías de adquisición que se encuentran en Costa Rica o en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, cualquier decisión que se tome a ese nivel y realmente ya lo probamos en el año 2013 que no sirvió. La reforma que se hizo en el 2013 para aplicarse en el 2014 realmente colapsó el año pasado. De manera pues que mi primera impresión es de que a ese nivel el problema no se va a resolver. Pero ¿por qué buscar unas posibles soluciones a un problema tan importante como es el de la seguridad social de espaldas a la nación? Es decir, estamos viendo a empresarios con funcionarios del gobierno en encerronas sin informar en realidad lo que se está cocinando ahí. Primero, hay que analizar el aspecto en tres. Uno, la crisis del seguro social es financiera y no es actuarial. Después explicaríamos eso. El segundo, crisis que tiene el seguro social, crisis profunda, es lo relativo a que la parte jurídica no se está acatando correctamente en el seguro social. Y la tercera crisis que tiene el seguro social, que es su manejo, que realmente el manejo no es el más profesional ni transparente posible. Estas tres cosas realmente no se están analizando en esas reuniones. Se están analizando aspectos jurídicos, pero con un inconveniente. Primero, sabemos de que los empleadores aportaron en el 2014 al 2017 el 3%. Es decir, que el seguro de invalidez, veje y muerte, que antes estaba en el 7%, en el 2013, al 2017 pasó del 7 al 10%. Y los trabajadores aportaron, usted, por ejemplo, aportó de que su pensión, teniendo 750 semanas al 31 de diciembre, a usted le daban el 56% y a partir del 1 de enero le dan el 50%. De entrada por todo usted, con una disminución de su cuantía de pensión en 6 puntos. Y en la medida que cotiza más, usted va aportando más hasta un 12%. De manera que, antes de hablar de una reforma, y en el Banco Central y los empleadores deberían estar abordando la responsabilidad que tiene el Estado que no ha cumplido. Y estamos seguros que cumpliendo esos 8 puntos, que son fundamentales, la crisis financiera del seguro social se superaría de manera inmediata. Hablemos de esa crisis financiera. ¿Cuánto asciende el déficit actual del INSS y eso cuánto representa de cara a sus reservas? Bien. Estaríamos hablando, que ahora ya hablamos de especulación en el asunto de las reservas técnicas, porque últimamente se dejó de publicar, pero al menos hasta el 2010-2011, ahí habían aproximadamente 13.000 millones de Córdobas de reservas técnicas, creciendo anualmente entre 1.000 millones y 1.200 millones de Córdobas anuales. El déficit ahorita supera los 2.000 millones en el 2017, 2.200 millones. ¿Cómo se puede resolver el problema de déficit financiero? Primero, las pensiones reducidas de vejez y las pensiones de viudez reducidas al 2017 suman 51.000 pensiones. Y el año pasado se pagaron 1.660 millones de Córdobas. Segundo, las pensiones especiales que dice la ley no contributivas son a cargo exclusivo del Estado. La está pagando el INE 2.000 pensiones con un monto anual de 37 millones. Tres, los gastos administrativos deben de ser el 6.5. Es decir, que cada 100 Córdobas el INE debe de gastar 6.50. Pero está gastando más de 13 Córdobas por cada 100. Eso implica que se está gastando de más 1.500 millones. Si sumamos esas tres cositas, 1.660 millones, 1.500 millones de gastos administrativos y 37 millones de las pensiones especiales, ¿qué le corresponden al Estado? Y es hasta que el Estado cumple esa partecita que tiene que cumplir la otra. Entonces, ahí se resolvería de manera inmediata el asunto del déficit financiero que tiene el Seguro Social. Ahora, el Seguro Social había anunciado medidas de ahorro. ¿Esas medidas de ahorro se han aplicado? ¿Están cumpliendo? ¿Qué efectos han tenido? Pero es que las medidas de ahorro es realmente inhumana. Yo no voy a ahorrar quitándole la diazepam, quitándole el pamper a la anciana, quitándole medicamentos de insuficiencia renal crónica. No es por esa vía. No es por la vía de que me van a cambiar el medicamento y una enfermedad que requiere medicamento A y me quieren dar un medicamento C. Eso no es ahorro. Realmente el ahorro se demuestra en los gastos administrativos. Realmente que digan, nosotros estamos gastando el 13.5. Proponemos que en el 2017 iba a ser del 10. Pero realmente ese ahorro ha sido insuficiente si es que se ha dado. En cuanto a ese gasto administrativo, ¿el funcionamiento del INSTAL y como está en este momento necesita en realidad de todo ese personal que está chupando parte del dinero de la institución? Fíjese usted que en el año 1993 el Seguro Social tenía 1.200 trabajadores. En el año 1993, en el año 2006, digamos que está entregando Doña Eda, había 1.350 empleados del INSTAL. Al terminar el 2017 se están superando los 4.000 trabajadores. El INSTAL requiere a lo sumo, a lo sumo, no más de 2.000 trabajadores. Por lo tanto, esa es una parte de los gastos administrativos. Pero hay otras cuestiones ahí de teléfono, de vehículo, de combustible, de otras cosas que realmente hacen necesario que ese gasto administrativo se reduzca al 50%. ¿Y usted cree que esa reducción no se da por cuestiones políticas? Bueno, la verdad que eso no debería ser un problema político. Eso es un problema real que el Seguro Social necesita. Si realmente nosotros queremos resolver el problema del Seguro Social, necesitamos ver los problemas transparentemente y tomar las decisiones. Si el Estado no asume las pensiones reducidas de vejez e ibiudez, no asume la deuda de pagarla no en 50 años, sino en 20 años. Los más de 500 millones que le deben. Los más de 500 millones que le va a pagar, según la ley, 890 hasta en 50 años. Las inversiones, en este momento las inversiones se están haciendo de manera discrecional. ¿Usted ve los edificios? ¿Qué rentabilidad están dando esos edificios? Pero además, ¿quién fiscaliza esas inversiones? No tenemos quien los fiscaliza. Esa es parte de la crisis del Seguro Social. Si nosotros analizamos, por ejemplo, el Seguro de Enfermedad y Maternidad, que se pagan más de 100 millones de Córdoba, nosotros nos hemos preguntado. En el INS significa que hay cuatro ramas de seguro. La rama de enfermedad y maternidad, donde usted y el empleador pagan el 850, para darle atención médica. Para el IBM hay 14%, 10% paga el empleador y 4% paga el trabajador. Para riesgos profesionales, 1.5% a cargo del empleador. Y las víctimas de guerra, 1.5% que lo pagan los empleadores. La pregunta clave aquí es, el INS está en la capacidad técnica de manejar patrimonialmente cada rama y que cuando una de ellas sea deficitaria, decir, señores, aquí demuestro que esta rama de salud es deficitaria. Necesariamente, la preocupación del Fondo Monetario es que están tomando dinero de las pensiones para resolver problemas de salud. El Fondo Monetario, ahora que lo menciona, hizo algunas sugerencias al gobierno para reformar el INS y evitar que este colapse. Entre ellas está aumentar la edad de jubilación, entregar pensiones por menos tiempo y reducir los montos de las pensiones. ¿Esas medidas son suficientes para salvar al INS? Primero que yo realmente pongo en duda a los distinguidos funcionarios del Fondo Monetario porque ellos y el Banco Mundial fueron responsables de mentirnos a nosotros en el año 2000 cuando dijeron que era necesario privatizar la Seguridad Social. Se aprobó la Ley 340, le prestaron al Estado 20 millones y este servidor humildemente demostró que eso no era viable en Nicaragua y finalmente el gobierno del ingeniero Bolaño realmente comprobó. El INCAE hizo unos estudios muy importantes y demostró que era inviable. Por lo tanto, yo no puedo estar hablando de aumentar edad que cumpla primeramente el Estado, sus responsabilidades y después vamos a ver a qué parte de la sociedad se le puede incrementar la edad. Yo le pregunto, ¿vamos a aumentar la edad a los cañeros? ¿Vamos a aumentar la edad a los trabajadores de la construcción? ¿Vamos a aumentar la edad a los trabajadores de la zona franca? No podemos aumentar edad. De manera que yo pondría eso en un tercer bloque esperando que el Estado cumpla sus responsabilidades y después miraremos qué pueden aportar más los empleadores, qué pueden aportar más los trabajadores y qué podemos aportar nosotros los jubilados. Bueno, el gobierno del presidente Ortega ya dijo que no va a tomar las medidas que ha sugerido el Fondo Monetario Internacional. Más allá de estas obligaciones que usted menciona que el gobierno debe cumplir, ¿qué debe hacer la máxima autoridad del país para evitar que el IMSS colapse? Primeramente que en el 2018 se reforme y no hay ningún argumento ni económico ni político para no reformar el presupuesto de la República y que a lo inmediato el INSS deje de pagar las pensiones especiales que le corresponden al Estado, que el Estado las pague. Son 2 mil pensiones, son 37 millones que lo metan en el presupuesto. Las pensiones de vejez reducidas tienen que ser asumidas y luego también asumir el compromiso ante la Nación de que el INSS va a reducir sus gastos administrativos hasta llegarlo a lo que dice el 6.5%, que es lo que dice el acuerdo número 7, el reglamento financiero, que el INSS debe gastar 6.50 Córdobas por cada 100 que recibe en concepto de cotización. ¿Usted cree que no hay voluntad política de parte de la administración del presidente Ortega para hacer estas reformas al INSS? Me parece más bien que se está equivocando absolutamente con promover esas reuniones en el Banco Central con los empleadores. Me parece que esa es una equivocación grave, gravísima, como la que pasó en el 2013. Y los empleadores deben de estar claros que esas reuniones no resuelven el problema integral de la seguridad social. Más bien ellos están promoviendo de que una segunda reforma fracase, igual que la primera que fracasó en el año pasado. Ahora, ¿quién representa entonces los intereses de nosotros, los cotizantes, los empleados, los trabajadores? Bueno, estamos huérfanos, lamentablemente. Nosotros no tenemos ninguna organización sindical. La representación de los jubilados, al menos podría, pero no es invitada. De tal manera que los 900.000 trabajadores que están cotizando al INSS están huérfanos de representatividad. Nosotros, los 220.000 pensionados, los 144.000 pensionados de vejez, realmente también estamos sin ninguna representación. Y esto no se puede dar en una reforma de seguridad social. Debe del Estado llamar realmente a las organizaciones más importantes de este país, de los asegurados, que los sindicatos vayan, cualquiera sea su ideología política, deben de participar en una reforma de la seguridad social. ¿Y cuál debería ser nuestro papel, tanto de jubilados como quienes estamos cotizando en el INSS para defender nuestros intereses y nuestros derechos? Bueno, yo, Manuel Ruiz, lo digo humildemente como cristiano, pero yo sí voy a defender mi derecho hasta el final. Yo no voy a permitir bajo ninguna circunstancia de que a mí me congelen mi pensión. Ese no es el problema del Seguro Social. De que no vayan a darme el 5% del deslizamiento de la moneda, que ahora atentan contra mi vida y atentan contra 144 mil. ¿Qué van a hacer los otros 144 mil? Este es un asunto también de tener conciencia de que hay un problema que hay que resolverlo, lo debemos de resolver entre todos, pero no quitándole o realmente atentando con la vida de un pensionado de vejez, que si no me ajustan, dentro de 4 o 5 años ya no voy a tener el poder adquisitivo de mi alimentación, de mi gasto básico que tengo, porque ya mi pensión se ha venido deteriorando por el tiempo, de manera que eso atentaría y violaría el artículo 46 de la Constitución Política, recordando que el artículo 46 dice que en Nicaragua tiene plena vigencia la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y esta declaración en su artículo 22 y 25, de manera categórica, dice que el derecho a la sociedad es el derecho a la vida. De manera pues de que este es el artículo 105 de la Constitución, que dice que el Estado tiene la responsabilidad indelegable de mejorar y ampliar la seguridad social. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, ahí está el Poder Judicial, recursos de amparo, recursos de inconstitucionalidad, ahí están los foros, tenemos que luchar como cuando luchamos contra la Ley 340, que no era viable para Nicaragua, que era perversa para Nicaragua, y pienso que entre todos, dando nuestras opciones responsables, argumentando sólidamente que ese tipo de reformas del Banco Central con los empleadores no va a dar resultados ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. ¿Qué pasaría en un escenario en el que las reservas del INSS se acaben totalmente? Eso sería realmente quebrar la paz social. Recordemos que el INSS paga más de 600 millones de dólares anuales. Por eso a mí me parece que esto de la pensión reducida es un problema chiquito con relación a que diga no hay dinero. ¿Qué tendría que hacer el Estado? Asumir 600 millones de dólares dentro del presupuesto de la República. Eso sería imposible en este país. Porque a nosotros nos pagan como 30 millones de dólares mensuales de pensión. Más lo que se paga a las empresas médicas previsionales. Entonces no tendría la capacidad y entonces miraríamos que esos 144 mil pensionados de vejez saldríamos a la calle a pedir limosna y esto es inaceptable en el pleno siglo XXI. Volviendo al tema de los empresarios ellos dijeron que ya no asumirían más costos económicos en relación a lo que dan respecto a la seguridad social. También nosotros los que cotizamos hemos asumido también parte de ese problema económico. Si los empresarios dicen que ya no más si el gobierno está cerrado en una solución profunda ¿quién va a asumir el costo de esto? ¿Nos va a tocar a nosotros? De ninguna manera es inaceptable porque los asegurados que somos los más débiles a ellos les redujeron la cuantía de la pensión. Y entonces se está viviendo en esas reuniones de que se debe de congelar el deslizamiento de la moneda. Eso es atentar contra las personas de la tercera edad. violaría flagrantemente la ley 516 y la ley 720 y la ley 160 ambas hablan del adulto mayor de manera que bajo ninguna circunstancia es aceptable de que el Estado cargue algo en contra de los asegurados mientras el Estado no cumpla con las obligaciones. Esas seis no podemos nosotros aceptar ni que el empleador acepte más carga porque esto también nos pondría en una situación desventajosa con relación a los países centroamericanos porque tendríamos la tasa de cotización más alta de América Central. Antes de comenzar el programa estábamos conversando y mencionaba el caso de Costa Rica. En Costa Rica también están tratando de solucionar una posible crisis de la seguridad social. ¿Qué medidas están tomando los TICOS? ¿Esas medidas en el sistema TICOS les sirven y de alguna manera Nicaragua las podría adoptar también o adaptar? Panamá, Costa Rica, Guatemala. Vamos con Costa Rica porque las dos las he vivido las de Costa Rica y las de Panamá. Cuatro o cinco años tiene Costa Rica estar analizando punto por punto los problemas de IVM que tiene la Caja Costalicense del Seguro Social. Participan la academia las universidades están ahí ahí están los actuarios los economistas de las universidades participan los empleadores sin ningún distinto de que si son fuertes ahí están participando participan los políticos solamente oyendo a lo que hablan los especialistas para que cuando esta reforma llegue allá a la Asamblea Nacional tengan conocimiento de causa de qué es lo que van a aprobar de tal manera que no puede hacer una reforma en menos de tres cuatro años y si aquí en Nicaragua lo hacemos en una semana o dos semanas pues indudablemente el derecho natural nos dice que va a tener pues un fin de fracaso. muchas gracias Manuel por estar con nosotros aquí en el programa y ayudarnos a analizar este tema crítico para la economía y para la vida de los nicaragüenses yo espero que la sociedad nicaragüense todas las universidades realmente demanden participar en esa reforma porque ahí es donde está la inteligencia ahí están los futuros profesionales los futuros gobernantes de este país y sea indispensable que las universidades estén en esa negociación de la seguridad social gracias por ver este video si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana esta noche y confidencial